¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! 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 ¡Súbela, güey! ¡Arriba! ¡Arriba! Venga. ¡Vamos! Espero que me sube la suerte. ¡Vámonos! ¡Arriba, güey! ¡Arriba! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Venga! ¡Bien, buen niño! ¡Ven, ven, ven! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡A esta esta! ¡Fuerte! Sube la, sube la, sube la, sube la. Sube la, sube la, sube la, sube la. Sube la, sube la, sube la. Sube la, sube la. Sube la, sube la, sube la. Sube la, sube la, sube la. Sube la, sube la. Sube la, sube la. Sube la, sube la. Sube la, sube la.